Buenos días, hoy es sábado 1 de octubre y análisis político, la primera revista política de la televisión en Durango le presenta. Libertad acotada, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, fue más allá del precedente que había asentado la legislatura de Tabasco. Lo hizo cuando ordenó que se legislara en favor de la creación de un nuevo delito, la perturbación social. Inseguridad, percepciones y realidades. En 2010 fue víctima de un delito del fuero común, 24% de la población, pero de 22.7 millones de delitos cometidos. En 92% de los casos, no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, es decir, 20.8 millones de delitos quedaron impunes. Rumbo al estado policiaco. Felipe Calderón vuelve a la carga y propone la reforma al Código de Procedimientos Penales. Luego del análisis del contenido de la propuesta, pareciera que el gobierno intenta implantar un estado policiaco con el riesgo de vulnerar las garantías individuales. Al finalizar el sexenio, el gobierno del presidente Felipe Calderón habrá gastado más del doble del gasto de Vicente Fox. Defensa de la vida. Inconstitucional. Cuatro magistrados de la Suprema Corte declararon la constitucionalidad de las legislaciones en Baja California y San Luis Potosí, en favor de la defensa de la vida desde su primer momento. Para algunos, esto fue una derrota en la preservación de los derechos de la mujer, pero ¿cuál es la realidad? Esto y más, quédese con nosotros. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. AnálisisPolitico.com. Continuamos.